cuando uno habla de nom como escritorio es complicado no entrar en polémica por un lado los usuarios de linux son muy críticos con este al tocar el tema de la optimización no podrá funcionar bien en un equipo con 4 gigas pero seguirá volviéndose más pesado con el tiempo otros en cambio lo alaban por su sencillez de uso pues para un usuario que venga de android se le va a hacer inmediatamente familiar pero en cuanto a aplicaciones no simplemente no puede competir con kde digan lo que quieran de este último pero sus aportaciones en cuanto a software no solo beneficiaron a linux sino también fuera de este de navegadores ya ni hablar mientras que cada lleva un poco de ventaja con falcon y angelfish no pues no se sabe para qué rumbo quieren ir en 2002 el proyecto lanzaría epifany este prometió ser una alternativa a las primeras versiones de firefox en sus inicios éste funcionaba con el motor de renderizado de netscape o sea gecko antes de cambiarse a webkit en 2009 lo cual tras unos meses hizo que epifany pasará la prueba de ac3 con 100 puntos el tiempo pasó epifany se rebrandió como en web su interfaz empezó a asemejarse a la de safari y siguió obteniendo mejoras con el paso del tiempo hasta el día de hoy pero a diferencia de chrome firefox y compañía web no ha tenido una evolución satisfactoria pero qué le está pasando por qué se siente que éste está quedando atrás frente a su competencia y qué se puede hacer para remediarlo ha llegado la hora de hablar de web sus problemas aciertos y mi humilde opinión personal de una vez aclaro que voy a analizar la 42ª versión de web la versión 45 la actual tendrá que esperar ya que tengo problemas con su instalación hoy te voy a responder una pregunta no un web vale la pena voy a extenderme en este punto otra forma de obtener la última versión de web es a través de flatpak el vídeo de su instalación lo podrán encontrar en la esquina superior derecha para resumir sólo basta con buscar a un web en tiendas como un software e instalarlo o en su defecto buscarlo en la página de flat hub y buscar su comando de instalación para la terminal y aquí es donde inician los problemas dado que me encuentro en kde plasma y no en no no se me habilita el kating de la aplicación y por ende web se termina cerrando segundos después de su apertura y por qué no intentas instalar no me en kubuntu quien dijo que no lo intenté por otro lado está snap esta versión no fue compilada por el equipo de no además de que no está en su última versión por lo que una última forma sería desde su repositorio estos repositorios sólo abarcan la versión en curso con su escritorio o sea la versión 42 por lo que de momento esta será la única forma claro que estos problemas se solucionan con un ubuntu en su sabor original o de plano con otras listos más renovables como fedora y arch también es posible utilizar web en windows gracias a una función conocida el subsistema de linux para windows o wsl sólo hay que habilitarlo instalar una distribución en ella instalar el paquete pero eso sí tal vez se requiera de un servidor de sorg dependiendo de tu versión pero bueno son cosas del pingüino así que vamos con el navegador no hay introducción ni configuración rápida sólo un corto saludo de la aplicación algo a destacar es que como dependencia también se instala evince lector de documentos también de nom la interfaz es muy simple la página de inicio se compone de un vistazo a las actividades recientes como el navegador se puede notar la influencia de apple en elementos como la barra de herramientas la cual es compacta y su barra de pestañas se oculta dependiendo del número de pestañas abierto las opciones no son tan variadas las configuraciones tampoco ya que estamos hablando de un navegador minimalista su paleta de colores no es tan destacable pues adwaita no es un tema gtk tan pulido como otros pero hablando de temas gtk este se adapta perfectamente al tema configurado en el escritorio lo que le da vida a varios estilos posibles si bien no aclara que recopilan información dependiendo de las interacciones que tengamos con sus repositorios y canales oficiales no aclaran sobre la utilización de su software como el propio entorno de escritorio o en este caso su navegador se podría decir que casi no tiene telemetría pero como es software libre esta característica puede sufrir un cambio dependiendo del distribuidor así que cuidado por ahí por otro lado cuenta con opciones como la prevención de inteligente de rastreo y conducto como buscador predeterminado no tiene funciones para la privacidad tan variadas como firefox y brave se pueden añadir extensiones sí pero no de la forma tradicional en teoría es descargar el archivo de extensión de firefox e instalarlo en web desde la pestaña de extensiones pero en mi caso ésta no aparece quizás esto sea exclusivo de la versión de flat pack pero bueno vamos con el punto más crítico de no web no me malentiendan web es rápido sobre todo si se está lo suficientemente actualizado pero es en el rendimiento que se deja mucho que desear si bien hay animaciones que cargan fluidamente hay otras que no pero el ejemplo que más se puede apartar de web es youtube los vídeos cargan y reproducen si en teoría se pueden ver sin problemas pero si tratas de moverle su timeline se rompe esto ocurre sobre todo en vídeos protegidos por drm pero por qué pasa esto que no se supone que es webkit de safari bueno es y no es se trata de webkit gtk una variante de webkit propia de nom la cual también incorporan navegadores como ioli y tangram si bien aún está en desarrollo afirman que el soporte para web audio y web rtc no están listos lo que podría explicar varias cosas el caso es que esta derivada de webkit no se siente tan completa como el web kit que todos conocemos lo cual puede traer distintos problemas al navegar pese a eso puede sentirse más liviano que chromium ya que webkit no suele pedir demasiado en recursos pero recuerda que estoy usando una versión del repositorio por lo que los números pueden variar en caso de la versión de flatback pero bueno este navegador no cuenta con funciones especiales por lo que podemos ir directo a la conclusión vale la pena pero no simplemente no te diría que podría valer la pena en equipos de bajos recursos pero recordemos que esto requiere de flatback en varios casos es software libre pero incluso hay mejores opciones en este apartado vease icecat lo mismo como navegador para linux firefox está mejor capacitado para casi todo tipo de tareas si buscas un navegador basado en webkit está astian midori o incluso navegadores que html como conqueror y falcon si buscas un navegador que se asemeje a safari basta con modificar el css de firefox pero ya si realmente quieres utilizar un web browser es más recomendable en un entorno gtk como mate xfc o el propio no ya vimos lo que puede pasar en un entorno como kde además de eso hay que agregarle el optar por una versión rolling release de ubuntu fedora y arch linux pero emitir versiones lts o de soporte extendido como debian ya que es en estos dos tipos de distros que el paquete no se renueva de forma constante esto claro para el caso de que platback falle pero ya en el navegador te diría que se puede utilizar para trabajos de texto con investigaciones en foros y páginas como wikipedia pero tarde o temprano pueda que requieras del uso de otros navegadores para la reproducción de material audiovisual pero créeme te vas a ahorrar el sufrimiento optando por firefox por el momento eso sería todo qué opinas de non web usas algún navegador con web kit comentalo abajo puedes apoyarme con su suscripción y la campana activa siguiéndome en instagram dándome un pulgar arriba y un gnomo de jardín en fin adiós no 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 no